¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita Luna y el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar este delicioso lomo de cerdo ideal para Navidad o Año Nuevo. Está relleno de frutas secas o frutas deshidratadas y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Una pieza de lomo de cerdo, esta pesa aproximadamente 3 kilos y le pedí al carnicero que la abriera en sábana. Esto es con el propósito de poder enredar nuestro lomo. También vamos a utilizar una taza y media de mix de frutas deshidratadas. Este mix tiene pasas, piña, cerezas, también tiene chabacanos. Yo le agregué nueces y almendras fileteadas. Bueno, ustedes pueden conseguir este mix en cualquier súper. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar una taza y media o dos tazas aproximadamente. Vamos a utilizar jugo de manzana o bien yo voy a utilizar esta sidra. Esta es la marca que a mí me gusta. Digo, no es comercial, ¿eh? Tampoco es que me estén patrocinando o me estén pagando por mostrárselas. Esta es la que yo voy a utilizar. Pueden utilizar la marca que ustedes prefieran. Esta es una sidra sin alcohol y si no la encuentran, les decía, pueden utilizar sin problema jugo de manzana o cualquier sidra que a ustedes les guste. Y pues también lo de siempre, un poquito de sal, ajo en polvo, cebolla en polvo, todo esto para condimentar el lomo. Así que vamos a empezar a condimentarlo. Le vamos a ir poniendo un poquito por encima, ajo en polvo, cebolla en polvo, tantita sal y lo vamos a hacer por ambos lados. Ya bien condimentada la carne, vamos a poner toda la fruta seca. La vamos a esparcir por toda la carne, que quede bien esparcida toda la fruta. Y ahora vamos a empezar a enredar el lomo. Yo mi lomo de este lado tiene hueso, así que voy a empezar por el otro extremo y con mucho cuidado lo vamos a ir enredando, apretándolo bien para que quede bien enredadito. Yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a jalar un poquito de la charola. Ahí está. Y seguimos enredando la carne. Una vez que ya la tenemos enredada, vamos a amarrar con un hilo, un hilo de algodón, un hilo que sea para cocina. Les voy a mostrar el hilo que yo tengo, para que si ustedes quieren buscarlo. Es este conito de hilo el que yo voy a utilizar. Y voy a amarrar toda la carne por alrededor. Vamos a pasar la carne a una charola para horno y le vamos a agregar la media botella de sidra o aproximadamente medio litro del jugo de manzana. Si ustedes quieren que la pierna tenga un sabor picocito, le pueden agregar algunos chiles chipotles. Si gustan, algún chile de árbol, no sé, lo que el picante que a ustedes les guste. Yo les decía, lo que hice fue nada más agregar media botella de sidra. Les repito, esta es la sidra que estoy utilizando y voy a tapar ahora con un poquito de papel aluminio y la voy a llevar al horno por aproximadamente una hora, hora y media a 180 centígrados o bien hasta que la carne esté cocida. Bueno, pues vamos a revisar la carne. Está más que lista, ya el lomo está así doradito. Así que, ¿qué les parece si ahora lo probamos? Vamos a servirlo, ¿sale? Así es como ha quedado este delicioso lomo relleno con frutas deshidratadas o frutas secas. La verdad es que se los recomiendo porque está muy, muy rico, ¿sale? Pruébenlo, de verdad que les va a gustar. Espero que esta receta les haya gustado, que se animen a prepararla. Como ustedes vieron, es súper fácil. Así que ya saben, si el video les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta.